El mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de la primera actriz Elena Rojo a los 79 años de edad. La noticia fue dada a conocer en la noche del sábado, 3 de febrero por las redes sociales de Televisa Espectáculos, empresa a la que la actriz le entregó gran parte de su carrera, y posteriormente este lamentable hecho fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, a través de un breve mensaje con el que honraron su legado. La Andy comunica el fallecimiento de la socia intérprete Elena Rojo, actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como El Privilegio de Amar y Abrázame Muy Fuerte. Fue la periodista de multimedios María Luisa Valdés quien ha confirmado que la causa del fallecimiento de Elena Rojo ha sido el cáncer, enfermedad con la cual llevaba peleando un tiempo. Confirmo el fallecimiento de la gran Elena Rojo, falleció a las 3 de la mañana de cáncer, será velada en su casa, descanse en paz. ¿Quién fue Elena Rojo? María Elena Enrique Ruiz, conocida mejor simplemente como Elena Rojo, fue una de las actrices más emblemáticas de México. Nació en 1944 en la Ciudad de México y su debut en el mundo del entretenimiento fue en 1968 en la película Los Amigos. Aunque en su larga carrera participó en varias novelas, películas y obras de teatro, destaca su trabajo en Amor Real, Cuna de Lobos y El Privilegio de Amar, melodrama que acababa de ser retransmitido. Descanse en paz, Elena Rojo.